...de las calles para que ingresen los carros más de amo. Bueno, Yolanda, estamos hablando de maquillaje y se me fue el nombre de esta niña para quien incluso habíamos hecho también campaña para conseguir un corazón que no se había logrado. Anita, Anita, porque a partir del caso de Anita, que había fallecido ante la falta de un donante, empezó la campaña de conseguir un corazón artificial y se había hecho la colecta entre varios ciudadanos. Y mira, Carlos, Anita motivó en aquel entonces, 2003, 2014 habrá sido, a don Gustavo Ramón Ortega a escribir una canción, porque él me decía, le escribimos canciones a todos, pero menos a tratar de incentivar un poco esto que es la donación de órganos. Entonces, él escribió, él presentó esa canción, pero no se difundió prácticamente en el objetivo trazado. Entonces, me hizo escuchar ayer, me conmovió, estuve con él, estuve con el grupo Amistad, el señor Barrios puso la música y todos en conjunto se elaboró este material. Me hablabas y toda esta semana estuvimos con un caso bastante crítico de Jenny, que se metió en el corazón de la gente. Así mismo, Mario. Hay una joya musical que hay que difundirla, existe, muy poco se conoce del tema, pero por lo que he escuchado, amerita un poco el mensaje musical para que la gente vaya donando órganos. Efectivamente, Mario, nosotros viendo aquella vez en el 2012, 2013, aquella niña que se hizo un poco hija de todos nosotros, Anita, a la que nunca le llegó el corazoncito y falleció esa niñita, y que todos sentimos ese dolor. En ese momento yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué no se incentiva a los seres humanos, a los paraguayos, a que sean donantes de órganos? ¿Por qué no podemos incentivar con una canción, con una música? Si oye, ya poco, Mario, la pura G. Meamba, espere ahí. Entonces, a pensar, haya potas, cvti, letra. El policía es ahí. Haya potas, cvti, letra, para que pueda incentivar a la gente a ser consciente y ser donantes de órganos. Entonces, Añep, uno va a escribir las letras de lo que iba a ser la canción, y le puse por título donante por natural, porque esa era la esencia, esa era la meta, y vine y hablé con don Pedro Barrios, director del grupo Amistad, le dije, don Pedro, tengo esta letra, y me gustaría que lo estudies, lo trabajes, porque lo que quiero es que la gente se concientice, que sepamos crear conciencia en nuestros semejantes para que seamos donantes y salvar vidas. Y en una parte, Mario, de las letras de esa canción, habla del Salvador, del Cristo Redentor, en que el Redentor en la cruz subida nos ofrendó, y que por amor al hermano también nosotros queremos regalar una felicidad. Y allá, en la etapa final, dice, sea que cuando nos toque marcharnos de este mundo, brindar la dicha, donando órganos y dar vida a los que están en espera, Mario. Nosotros lo estamos tratando de concientizar a la gente para poder donar órganos, que es muy importante. Siete meses de espera para una familia, pero finalmente se concretó, y la alegría de todo un país a raíz de ello, ¿no? Claro que sí, porque todos estamos, nosotros los televidentes, y todos estamos esperando que llegue, por favor, estamos orando, y por fin llegó, y ojalá que sea de la voluntad del Señor y que todo salga bien, ¿verdad? Felicitaciones a todos. A mis parientes y amigos, mi patria gran Paraguay, a la ciudad de mi destino, les dejo mi voluntad, si me toco para la muerte, donante yo partiré, permítame prolongar, mi cuerpo en otro ser. Si sorprendan hermanos, por mi deseo final, la vida es para vivir, en la bella realidad. Si sorprendan hermanos, mi patria gran Paraguay, a la ciudad de mi destino, la vida es para vivir, en la bella realidad. Si sorprendan hermanos, mi patria gran Paraguay, a la ciudad de mi destino, la vida es para vivir, en la bella realidad. Si sorprendan hermanos, mi patria gran Paraguay, a la ciudad de mi destino, la vida es para vivir, en la bella realidad. Si sorprendan hermanos, mi patria gran Paraguay, a la ciudad de mi destino, la vida es para vivir, en la bella realidad. Le tengo mi voluntad La niña que falleció a los 6 años En abril del 2013 Estaba quejada de una grave enfermedad Y estaba esperando un corazón Un corazón que nunca llegó Que nunca llegó y hubiese llegado Si hubiésemos tenido, digamos Algo de lo que dice la letra de esta canción Hoy, Anita Hubiese cumplido en abril pasado 10 años Pero nos dejó Bueno, lo dejamos con este mensaje Es muy lindo